Aloha totales a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en un día muy especial, en un día como hoy que es el día del amigo El día de aquella persona que estuvo siempre o está con vos en las buenas y en las malas Yo tengo amigos creo que están en las buenas y en las malas El Pikachu creo que está a veces más en las malas que en las buenas Pero bueno, no importa, gracias a todos mis amigos tuve que hacer un video Sí, porque tengo tantos amigos que yo dije voy a hacer algo original para todos esos que me siguen Para todos esos que son mis amigos, para todos esos que me saludan en la calle Y me dicen loco, seguí haciendo videos En realidad no me dicen todo eso, pero cuando se acercan a mí quieren que yo haga un video Y bueno, acá estamos, acá estamos haciendo videos Y hoy te voy a dar con el gusto, porque como sos mi amigo, corazón, corazón y pecho Dije voy a darte muchos videos Así que hoy en todas las redes sociales hay un montón de videos Pero ¿sabes qué? Voy a hacer un paréntesis Para que se me toque la mano de la mano Voy a hacer un paréntesis y voy a decir Hoy quise hacer algo bueno y dije bueno, voy a hacer unos videos Para mis amigos que están ahí del otro lado En Twitter, Facebook, Instagram Y ¿sabes qué? Me trolearon Sí, me sentí troleado por Instagram, por Twitter Porque yo ya había hecho los videos copados de la vida Pero cuando los quise descargar, no me dejaron Me los cortó, me hicieron picadillos de videos Así que tengo como 8 millones de videos en cada una de las redes sociales A consecuencia de que, bueno, no me dejaron Pero bueno, es así Ustedes querían video, acá tenés Video de un minuto cada uno ¿Qué querés que te diga? Y bueno, el video de este Yo dije, ¿qué va a hacer? En el día del amigo voy a hacer un video genial de la vida En el cual va a ser todo natural Así, agarro la cámara No va a haber ningún efecto de sonido Sácale los efectos de sonido No va a haber ningún efecto de sonido Claro, si no tiene efecto de sonido Porque dije, así nomás Lo voy a alargar Voy a alargar uno atrás del otro Videos en el cual vas a... Raíste de la risa No sé si te va a reír de la que Vas a estar ahí Para que veas de que en la amistad hay que ser genuino Y entonces os quise demostrar La genuini... Genuini... La... Ser genuino Al estar en la cámara Yo soy una persona genuina Y como soy una persona genuina Te voy a dar un saludo genuino Pero ¿sabes qué? Yo hoy quería felicitar a alguien Que siempre ha estado conmigo Alguien que Realmente Me ha bancado en las buenas Y en las malas Ha ido conmigo a un montón de lugares Y yo quería agradecerle hoy personalmente A ese amigo incondicional A ese amigo que siempre estuvo Es más Estuvo en los momentos más dolorosos de mi vida Y él siempre estuvo ahí Siempre me estuvo conteniendo Estuvo en esos momentos En el cual yo a veces no sabía qué hacer Y siempre lo veía Y era como que me llenaba Me llenaba el alma Y a veces hasta en el baño Entre el baño me acompañaba Y yo decía Hasta acá O sea está todo bien Pero Y hasta en el baño me acompañaba Entonces fue un amigo que Si hoy no lo saludo Es como que Sería un guachiturro La verdad Sería como que No puede ser Siempre estuvo conmigo Y Y Y Sabés que Una vez No estuvo Porque Lamentablemente Le pasó algo Viste Y bueno Por cosas de la vida Se cayó Se cayó Y Y Y se golpeó Y después de ahí Ya no fue el mismo Ya no fue el mismo Y entonces Hubo como un quiebre Porque Yo lo quería Pero esa situación Hizo que Nos apartáramos un tiempo Hasta que después Hasta que después Si se pudo solucionar todo Y Y Y empezamos a tener de nuevo Ese contacto Así que Hoy Delante de todos Yo Merezco Saludarlo Y decirle A ese amigo Gracias Por estar Gracias por existir Gracias Por consolarme Cuando A veces las cosas No me están No me están saliendo bien Gracias por darme Las palabras Sí Ahí estar conmigo Gracias Realmente Gracias Sí Gracias Gracias A mi celular Gracias al celular Que siempre ha estado conmigo Y en ese momento triste Cuando se cayó Y se rompió la pantalla Y que bueno Fue un momento doloroso Porque no No estuvimos Pero Siempre ha estado conmigo Mandando Mandando Mensajitos Con audios Y escuchando Cosas Si realmente En esos momentos Cuando estás en la cola del banco O cuando estás en el colectivo Y no sabes que hacer Ahí es donde Más lo utilizas Más con vos está Lo único que me pongo triste A veces Cuando te quedas sin batería Amigo Te quedas sin batería Bastante seguido Te quedas Bastante seguido Sin batería Únicamente Cambiando ese detalle Sos Mi amigo incondicional Así que ¿Qué pensaron Que estaba hablando De otra persona? Ah no Mi amigo El celular Siempre ha estado conmigo Vos también tenés un amigo ¿No? Vos también tenés un amigo Así tecnológico Como yo ¿Sí? ¿Sí? Pensabas que estaba hablando De Pikachu No Pikachu no lo puede ver Ni por la sombra Así que Pero bueno Sí También me ha dado una mano En muchas cosas Así que Realmente necesito De que Podamos Seguir En este tiempo Prendidos Ahí todos juntos Y por este día del amigo Que es un día Como El amigo es un día Que Es para la venta La compra O sea Lo hacen los comercios Pero realmente El verdadero amigo Y fuera joda Sacando ya el celular El verdadero amigo Es el que siempre está con vos Bueno A veces puede estar con vos Y a veces no puede estar con vos Pero por eso De que yo a mis amigos No les regalo nada Porque eso es comercial Eso no vamos por la plata No No vamos por la plata Vamos por el afecto Vamos por el cariño Pero estaría genial Que alguno de ellos Me regale algo Bueno Bueno Pero que algún día Ok Bien Gente Los quiero con todo mi corazón Había hecho esto algo random Y dije Tengo que saludar A toda esa gente Del otro lado Que me sigue En todos lugares del mundo Sí En todos lugares del mundo Porque la otra vez Me saludaron de Venezuela De España De Ah De muchos lugares Así que Los quiero con todo mi corazón Sepan que son mis amigos Están aquí dentro mío Y A veces no tengo tiempo Y últimamente no tengo tiempo Para estar subiendo Vídeos muy seguidos Pero Saben de que los tengo Marcados A fuego Los quiero mucho Gente Se cuidan Y pasen la bomba Y recuerden El día del amigo Son todos los días No únicamente hoy Ok Va bien No únicamente hoy No únicamente hoy